El Capitán por Nacionalismo El Capitán por Nacionalismo es difícil de explicar en pocas palabras, pero sí te lo puedo resumir. Mira, se puede decir que mi labor es defender, proclamar y practicar los motulados básicos del postracionalismo. Esta teoría te puedo contar que la crió mi papi, Vittorio Guidano, en el marco de críticas al cognitivismo clásico, el cual se centraba solamente en las estructuras superficiales. Y mi papi quiso hacer otra teoría para centrarse un poco más en las estructuras nucleares, lo que al fin y al cabo son las emociones. ¿Te quedó claro? Excelente, como para debatirlo. Un concepto que me gustaría dejar en claro es acerca del sí mismo, el cual se forma por la eterna dialéctica entre el yo, que es la experiencia, y el mí, que es la explicación. Este surge como resultado del producto emergente del proceso de regulación mutua. Y bueno, ya es así como articulamos en sí mismo. Otro punto que me gustaría dejar en claro es acerca del autoengaño, el cual va a ser mayor o menor dependiendo de la emoción disruptiva que lo provoque. Y de esta forma mantenemos el constante en sí mismo. Mira, la técnica de la moviola es una metodología utilizada en exclusiva por el postracionalismo. Se puede decir que eres una técnica cinematográfica en la cual el cliente revive situaciones significativas dentro de su vida. El objetivo de esto es que el cliente pueda tener mayor flexibilidad dentro de su organización de significado personal. ¿Entiendes? ¿Es solo la suboeste, ti? ¡Oh, claro! ¡Has leído mi cómic!